Bueno, señores, y ahora fijamos nuestra atención en Nueva York. Esta ciudad ha preparado un plan de seguridad más amplio que nunca para los festejos de la llegada del Año Nuevo en Times Square, que suele congregar hasta un millón de personas, indicó el martes el alcalde Bill de Blasio. En medio de la preocupación por las posibles amenazas terroristas contra la ciudad que sufrió los ataques de 11 de septiembre de 2001, de Blasio aseguró que el jueves 31 de diciembre habrá en las calles un enorme número de policías, incluyendo más de 500 hombres de la nueva unidad antiterrorista. Comando de respuesta crítica, como se llama.